Pusco Yo, ayo, ayo, ayo Lama minggu sudah tahan tunggu Pak Awit tengaja Engga tawa mamamu Una voz que la palabra es que no entiende Que es que no entiende Por qué no entiende Estoy aquí Hoy Tendrían No entiende Cien No entiende No entiende ¡Adiós! y 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 No, 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 no.